Hola, hola, mi querido y adorado Géminis. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Yo soy Carmen. Las lecturas que hago aquí son lecturas para el amor y para el desamor. Y esto es cómo te leo el tarot gratis. Vamos entonces. ¿Cómo están esas energías para el día de hoy? ¿Habrán cambiado de ayer para hoy? Vamos a ver entonces qué te dicen las cartas, a quién le puedo estar yo leyendo. La primera carta que yo voy a sacar acá de estos arcanos mayores de Marsella es la energía que le va a corresponder a esa personita. ¿Cómo está esa energía en este momento? Y una segunda carta para ti. Y luego vamos entonces a ver esa proyección para más adelante a futuro, a corto, mediano o largo plazo, dependiendo cómo se vean las cosas, ¿no? Vamos pues. Esta es la energía de esta persona. Ya la estoy viendo poco fluida. Y contigo. También, o sea, estoy viendo dos cartas invertidas. Esto me está hablando pues que las cosas no están como muy buenas. Aquí no hay mucha fluidez ni de tu parte ni de la parte de esa persona. Una persona que quizás ahorita no sabe qué hacer, no sabe cómo está, quizás a lo mejor ha querido hacer algo y no ha podido, no se ha atrevido, ha perdido la dirección, se le sale la rueda, la carreta, no puede avanzar, hay muchas barricadas, quisiera y no quisiera, se devuelve, va y viene y se devuelve. Esa es la energía que tiene esta persona. De tu parte, te estoy viendo como que ahí estás y de ahí no te vas a mover. Estás en un, como en un cuadrado, en un, en un, como en un cuadro pegada a la pared y ahí te colgaste, ahí te metiste y no quieres de ahí salir. No señor, no quieres ceder, tú no quieres absolutamente nada. Las cosas tendrán que venir y si no vienen, pues ni modo. Así que te veo como decir, aquí no ha pasado nada, yo me siento bien. Si esa persona quiere venir, pues que venga. Si no le interesa, pues ni modo. Yo voy a seguir mi vida, ya está bueno. Ya esto para mí, ya eso como que quedó en el pasado. Vamos a ver qué pasa. Pero yo no me estoy muriendo por nada. Sencillamente, ahí estoy y no pienso mover un solo dedo, dices tú. Vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas, porque una cosa dicen, una cosa piensa el burro, como dicen, y otra el que le encilla. Vamos a ver qué va a pasar entonces más adelante, cómo están las cosas para ti y para esa persona. ¿Ok? Vamos. Tomo este puño de cartas, vamos a sacar nueve, once cartas en total y vamos a ver qué nos dicen. Hay muchos oros. Estoy viendo, bueno, por lo menos tres cartas de oro por acá. Cuatro con esta y la carta de un arcano mayor, los enamorados. Dentro de todas las cartas, acá no salió ninguna. Bueno, está este corte, que también es un arcano mayor. Un arcano mayor que me está hablando quizás un poquito como de nostalgia, de tristeza que hay en esta situación, a pesar de que tú digas que no, yo no me pienso mover, yo no pienso mover un dedo, tal y qué sé yo. Pero siempre está como quien dice, en el ambiente, esa tristeza, esa melancolía de que se hubiese querido que las cosas se hubiesen dado mejor, pero no se dieron. Esta persona, vuelvo y digo, esta persona como no está pudiendo fluir como debe ser, quizás esta persona está queriendo, está allí, llegó a donde tenía que llegar, llegó a un límite, ahí está y está como esperando a ver qué acontecimientos ocurren. Este caballero está allí esperando en algún sitio como para que la luz verde cuando cuando se ponga salir, pues, en su caballo y trae muchas cosas, trae como cosas ya para materializar, está trayendo cosas ya, no viene con las manos vacías, viene ya con un proyecto materialista que quiere materializar en sus manos, pero está esperando nada más, quizás alguna respuesta de tu parte. Pero como te ve así, que tú estás clavado ahí en la pared, estás metido en ese en ese hueco y de ahí no quieres salir, entonces esto como que se hace más lento. Una persona que en verdad no está bien donde está ahorita, está, no se siente cómoda, está trabajando a su manera, está trabajando, está tratando de hacer muchas cosas a su manera, pero no se siente bien donde está. Tiene muchas cargas, pero no veo que esta persona quiera, por lo menos por ahora, tener una comunicación. La veo como que está, yo no sé, no es que esté, no es que esté desesperanzada, lo que está es como decir, no sé qué hacer ahorita, prefiero quedarme ahorita quizás sin fluir, déjame quedarme ahí parado a ver qué pasa, pero no estoy, no estoy viendo nada de la parte de Géminis. Estoy viendo que quizás a lo mejor estoy arando en el mar, dice esa persona. Hay mucha tristeza, mucha melancolía de parte de esa persona y esa persona está tomando una gran decisión ahorita, en este momento. Lo que pasa es que esta es una decisión muy, pero muy lenta. Los cuatro, más que todo, los números cuatro son para meditar, para analizar, para pensar, como para estabilizar y ahorita esa persona está en eso. Si le gustaría mucho con este tres de oros, si le gustaría verdaderamente tener una comunicación, tratar de comunicarse, sí, pero yo también veo acá de tu lado que hay aquí una decisión de amor. Ojo con esto, esta decisión de amor puede tener dos significados. Esto puede ser perfectamente que tú estás dispuesto o dispuesta a tener una nueva decisión de amor con respecto a este pasado, pero también me podría estar diciendo que ya tú estás tomando decisiones para otro nuevo amor. También me lo pueden estar diciendo, sabes, todo de tu parte. Todo esto ha sido de tu parte. Veo que esta personita en verdad está bastante triste. Mírala cómo anda. Está en su jardín de amor como esperando. No hay, por ahora no se atreve esta persona a poner, a tomar iniciativas de nada, intenciones. No, no, no se atreve por ahora. Vuelvo y digo, está esperando, está en stand by. Hay muchas cosas como para, muchas cosas como para, para materializar, pero no se terminan de materializar. Esta persona está viviendo o, digamos, soñando despierta. Sí que le gustaría muchas cosas que se realizaran, pero tiene cierto temor a un rechazo. Sencillamente hay un temor grande a un rechazo de tu parte porque, para empezar, estás muy enclaustrado, como dice, no, 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 no hay manera de que tú puedas reaccionar en algo. Estás allí y ahí estás. No te quieres mover para nada. Quizás tu orgullo, tu, tu, digamos, ese orgullo que uno tiene también de decir, no, mira, fue esa persona que realmente cometió el error porque tengo yo que estar yendo. ¿Entiendes? Ese tipo de orgullo, vamos a decir así. Orgullo del bueno. Orgullo, orgullo que uno tiene que tener también cuando, cuando pasan estas cosas. Uno puede querer mucho, pero si fue la persona quien cometió el error, óyelo, vamos a estar claros. Por mucho que quiera, yo necesito que esa persona sea la que reaccione, no yo. Y veo, sí, que hay de parte y parte. Yo diría, esto ya sería como el de la relación de ustedes. Hay un poco de tristeza, si se, si se, si lo veo. No es tampoco una, digamos, no es tampoco una, una lectura así como trascendental. Es una lectura que realmente hay, aquí lo que hay es que soltar algo. Aquí lo que hay es que realmente como soltar un poco esas cadenas, quizás a lo mejor estás tan, tan hermético, que quizás si esa persona te hablara, te llamara, te buscara, y si tú pudieras hablarle, quizás a lo mejor las cosas se, se empezaran a rodar. Pero esto es, si esa persona fuera la que diera como decir el primer paso. Está analizándolo. Déjame decirte, costará quizás un poquito este regreso en caso tal, o una llamada, o algún mensaje, va a costar un poco, porque lo está analizando y lo está pensando. Tenemos dos cartas de, de, de copas, del cinco pasa al siete. Quiere decir que cada vez las cosas se, se, se acentúa más. Vamos a decir así, una persona que pierde un poco la esperanza de una materialización, también es cierto, va y viene. Hay como subes y bajas. No sabe un día si piensa que sí, que a lo mejor sí, que si vas a llamar. Al otro día ya siente que no, que ya le toca a esa persona. Y así, en eso estamos. Así que esta carta, más que todo, me habla mucho de que tiene todo preparado. Solamente está esperando una alarma, un si tuyo, o que tú le abras una, una puertita, que le abras una ventanita, para quizás esta persona entonces entrar. Así que, ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Géminis. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.